Hola chicos y chicas, bienvenidos. El día de hoy es Affinity Photo y hoy les traigo este fotomontaje. Entonces vamos a tratar de replicarlo aquí con ustedes. Entonces, comencemos. Primero vamos a crear nuestro documento. Y este lo creé de 1300. Por 10.80. Y listo. Aquí tenemos nuestro lienzo. Y como siempre chicos, vamos a comenzar poniendo todas las fotos que voy a usar en este fotomontaje. Y a medida que los vamos usando y los vamos adecuando a nuestro fotomontaje. Entonces, vamos. Listo chicos, ya cuando tenemos nuestras imágenes vamos a ocultarlas y comenzamos una corona. Entonces, primero vamos a colocar nuestro fondo que sería este. Y lo vamos a poner en todo nuestro lienzo. Vamos a tratar de que esta mancha del centro quede en el centro. Listo. Ahora vamos a adecuar este fondo. Entonces vamos a crearle un ajuste de HSL para bajar un poco la saturación. y también un poco la luminancia. Un poquito. ¿Listo? Listo. Listo. Cuando ya tenemos nuestro ajuste, vamos a ponerlo dentro de nuestro fondo. Ahora vamos a crear otro ajuste también de HSL. HSL que tiene que ser nuevo. Aquí ya me lo creo arriba. Y este vamos a utilizarlo para cambiar el color. Entonces aquí vamos a poner 30. Y en saturación vamos a bajarle un poco. Igual en luminancia. Listo. Y adicional a esto, vamos a adicionarle otra de curvas. Para bajarle un poquito el negro. Vamos a subirlo un poco acá. Y aquí. Vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a introducir nuestros dos ajustes. Y a la capa vamos a ponerle un efecto de desenfoque gaussiano de 5. Y listo. Ya tendremos, ya tendríamos nuestro fondo. Ahora vamos a poner a la modelo. Y vamos a seleccionarla. ¿Listo? Entonces vamos. Listo chicos, ya tenemos seleccionada nuestra modelo. Ahora vamos a ajustarla donde queremos. Más o menos. Más o menos. Más o menos por aquí. Y ya tendríamos a la modelo. Ahora vamos a ajustar un poco la tonalidad. Vamos a ponerle un ajuste de HCL. Y vamos a bajar un poco la saturación. Más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Y la luminancia. Más o menos por aquí. Más o menos. Más o menos por aquí. crear una una selección del ojo más o menos por acá y vamos a mover un poco cuando estamos seleccionando aquí nuestro ojo tenemos que ponerle en esta opción añadir y ahora si vamos acá a nuestros ajustes vamos a decirle HSL y ya me creo aquí el ajuste solamente para el ojo y ya podemos cambiarle el color vamos a dejarle ese color y listo acá vamos a anular la selección ahora vamos a cambiarle el color de los labios y para eso vamos a crear una capa de pixeles con nuestra brocha vamos a seleccionar un color que queramos vamos a seleccionar un oscurito y vamos a pintar los labios cuando ya los tenemos vamos aquí a opacidad y vamos a bajarle y vamos a dejarlo vamos a crear otra capa de pixeles para oscurecer un poco más el maquillaje de los ojos seleccionamos un negro y pintamos un poco más la línea y bajamos un poco la opacidad listo ya quedaría un poco mejor el maquillaje y por último vamos a ponerle aquí blanco en este lado y a esta vamos a hacerle un desenfoque gaussiano y listo ya tenemos el maquillaje completo ahora vamos a poner la corona de la princesa entonces seleccionamos y vamos a seleccionar solamente la parte de la corona vamos listo chicos ya seleccionamos nuestra corona vamos a ponerla vamos a ponerla damos vuelta vamos a ajustarla por aquí vamos a borrar acá con nuestro pincel negro esta parte y ahora vamos a rasterizar cuando ya la tenemos rasterizada lo que vamos a hacer a continuación es ponerle el filtro de perspectiva aquí está seleccionamos perspectiva y ahora lo que vamos a hacer es ajustar un poco y listo y listo aquí en estas opciones le vamos a decir aplicar y ya tendría la corona ahora vamos a ponerle ciertos detalles a la princesa entonces vamos a ponerle de fondo como unas ramas entonces vamos a visualizar las ramas y a ponerlas detrás de la modelo damos vuelta y la ponemos por acá y vamos a ponerle un ajuste de curvas para oscurecerlas un poco vamos a ponerlas dentro de las ramas ahora vamos a poner el cuervo y el cuervo está por acá la idea es que el cuerpo esté en el brazo de la princesa y vamos a ajustar el color vamos a ponerle el ajuste de HCL para bajarle un poco la saturación y un poco la luminancia por ahí esto ya quedó nuestro cuervo y como está sobre el brazo vamos a ponerle una sombra a la modelo vamos a ponerle vamos a ponerle una capa de píxeles y con nuestra elipse vamos a adecuarla para que esta parte sea la sombra y vamos a ponerle un desenfoque gaussiano y ya vamos a poner como una especie de luz una capa de píxeles con nuestro pincel de color blanco vamos a crear aquí una especie de luz que le está llegando a la princesa y vamos a bajarle un poco la opacidad listo y para darle un toque a nuestra princesa vamos a ponerle como unas llamas en el brazo izquierdo entonces vamos a duplicarla la primera va a ir dentro de la modelo y va a estar en modo superposición y vamos a ponerla por acá y el otro va a estar afuera también en modo superposición a este le bajamos un poco la opacidad y lo vamos a adecuar de la modelo pero también le vamos a bajar un poco la opacidad y listo y a las dos vamos a ponerles un desenfoque gaussiano de uno y para finalizar vamos a crear unos ajustes a todo nuestra composición entonces vamos a crear aquí un ajuste de brillo y contraste va a ser lineal vamos a bajar un poco el brillo y subir el contraste listo ahora vamos a crear un ajuste de niveles y acá vamos a cambiar un poco la tonalidad de nuestra composición y vamos a ir aquí a rojo y vamos a subir acá y vamos a hacer lo mismo con el verde y ya varía un poco los colores vamos a hacer ahora un mapa de degradado vamos a tener acá un verde oscuro y en este otro lado vamos a tener un naranja de estimul vamos a poner en opacidad 20% y en esa capa vamos a ponerle trama vamos a crear una capa de píxeles para poner nuestro entorno de color negro vamos a pasarlo vamos a ponerlo un poco más pequeño vamos a ponerle un desenfoque gaussiano de 80 vamos a ampliarlo un poco listo y para finalizar vamos a ponerle el último ajuste de filtro de lente pero vamos a cambiar acá este color color un azul oscuro y le bajamos un poco la densidad óptica este sería el resultado de nuestro fotomontaje espero que hayan aprendido un poco más sobre affinity photo y recuerda si te gustó por dale like a este video y suscríbete si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta me la puedes hacer aquí abajo en los comentarios y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao chicos